Música Me dijo que yo era su amor, que no salía el sol, si no estaba a su lado Me dijo que yo era su paz, que no pedía más, que se había realizado Me dijo mentiras, tiernas mentiras, que nublaron mi mente y me hicieron feliz Me dijo mentiras, tiernas mentiras, que nublaron mi mente y que hoy me hacen sufrir Música Será que me quieres como yo te quiero Será que me amas como te amo a ti Será que sincero el amor que sientes por mi Es que por ti me muero y sin ti no se vivir Despierto te sueño, que estas junto a mi Que yo soy tu dueño y que eres para mi Es que yo te quiero, mi vida eres tú Yo quiero ser tu dueño y mi vida solo seas tú Es que yo te quiero, mi vida eres tú Yo quiero ser tu dueño y mi vida solo seas tú DJ Coyote Cada día que pasa te extraño, cada noche que duermo sin ti Solamente me quedas Solamente me queda el recuerdo y no es suficiente para mi Es inútil tratar de olvidarte Es inútil tratar de olvidarte De mi mente tratar de borrarte Solamente lograrte Solamente logré lastimarte Y de nuevo vuelvo a recordarte Porque de veras te quiero Y vivir sin ti no puedo Sueño que tú volverás Que regresarás y esperarás Te prefiero Y es que de veras te quiero Y cada noche te espero Creo que perdonarás mis errores Quizás si por eso te quiero Es tan duro saber que me faltas Y acostarme tú Y acostarme tú no estés allí Me has dejado un vacío en el alma Y es difícil vivir sin tu amor Es inútil tratar de olvidarte De mi mente tratar de borrarte Solamente logré lastimarte Y de nuevo vuelvo a recordarte Porque de veras te quiero Y vivir sin ti no puedo Sueño que tú volverás Que regresarás y esperarás Te prefiero Y es que de veras te quiero Y cada noche te espero Creo que perdonarás mis errores Quizás si por eso te quiero Porque de veras te quiero Y vivir sin ti no puedo Sueño que tú volverás Que regresarás Que regresarás y esperarás Te prefiero Y es que de veras te quiero Y cada noche te espero Creo que perdonarás mis errores Quizás si por eso te quiero En la vida te quiero No tengo que ser No tengo que ser No tengo que ser No tengo que ser Por eso te quiero Y el marido te quiero Hoy, que ya no estás aquí, te extraño tanto amor, que ya no sé vivir Hoy, que te has ido de mí, yo me siento morir, porque ya te perdí Y tarde comprendí que tú me amabas y que no jugabas Cuando me decías que tú me querías, que no me engañabas, que si vas en serio Y yo como un necio, sin querer, te perdí Mi amor, sin querer, te perdí Qué tristeza que me hayas dejado, pero yo tuve la culpa que te hayas marchado Y yo haya sido un tonto por haberte herido, por no haberte creído, que tú estabas feliz conmigo Hoy, culpable de mi error, estoy sufriendo amor Pero ya es tarde, porque tarde comprendí que tú me amabas y que no jugabas Cuando me decías que tú me querías, que no me engañabas, que si vas en serio Y yo como un necio, sin querer, te perdí Qué tristeza que me hayas dejado, pero yo tuve la culpa que te hayas marchado Y yo como un necio, sin querer, te perdí Por no haberte creído, que tú estabas feliz conmigo DJ Coyote Quiero decirte que te amo Decirte al oído, que te extraño tanto, que me siento perdido si no estás a mi lado Te quiero conmigo, tomándote la mano Quiero mirarte a los ojos, hundirme contigo, cuerpo a cuerpo en la cama Sentir el placer que nos causa las ganas de llegar al final con el cuerpo y el alma Por eso vuelve, que te quiero para mí, esta noche solo a ti Por eso vuelve, que te quiero para mí, te necesito solo a ti Quiero mirarte a los ojos, hundirme contigo, cuerpo a cuerpo en la cama Sentir el placer que nos causa las ganas de llegar al final con el cuerpo y el alma Por eso vuelve, vuelve, que te quiero para mí, esta noche solo a ti Por eso vuelve, vuelve, amor, vuelve, que te quiero para mí, te necesito solo a ti Vuelve, 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 mi amor, que te necesito solo a ti Vuelve, 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 que te necesito solo a ti Otra vez te he descubierto con él ¿Por qué no te necesito solo a ti, por qué no te necesito solo a ti, por qué no te necesito solo a ti Y hoy mi amor, por qué no te necesito solo a ti, por qué no te necesito solo a ti, por qué no te necesito solo a ti Bésame, bésame, antes de alejarte, antes de olvidarme, por eso bésame Bésame, amor, bésame DJ Coyote Tan solo bésame Bésame, bésame, antes de alejarte, antes de olvidarme, por eso bésame, bésame Antes de olvidarme, y antes de alejarte, por eso bésame, bésame, y después déjame Bésame Bésame Tú eres mi amigo, mi bien testigo De lo que ha hecho esa mujer conmigo No te preocupes más por eso Que hay muchas mujeres, eso es cierto Pero la quiero solo a ella Más debes de olvidarla, yo te lo digo Búscate otra mujer que te quiera bien Que te entregue cariño y yo sea testida De este gran amor No podré olvidarme de ella Porque la necesito, sin ella no vivo Ella es mi amor, ella es mi amor DJ Coyote Es que yo la extraño y la necesito Y aunque ella no me quiera, yo la quiero Más debes de olvidarla, yo te lo digo Pues es el consejo de un buen amigo Pero la quiero solo a ella Más debes de olvidarla, te lo repito Búscate otra mujer que te quiera bien Que te entregue cariño y yo sea testida De este gran amor No podré olvidarme de ella Porque la necesito, sin ella no vivo Porque la necesito, sin ella no vivo Ella es mi amor Búscate otra mujer que te quiera bien Búscate otra mujer que te quiera bien Que te entregue cariño y yo sea testida De este gran amor No podré olvidarme de ella Porque la necesito, sin ella no vivo Ella es mi amor Ella es mi amor DJ Coyote